Hola que tal amigos, vamos a solucionar el problema de Star Plus el cual yo sé que no pueden instalar en sus dispositivos con Android TV o TV Bots, lo que tenemos que hacer es acceder a nuestras cuentas, nos vamos a la configuración, a pagos y suscripciones y ahí nos vamos a administrar las formas de pago de aquí vamos a pasar a configuración, en este punto nos vamos a configuración y vamos a cambiar la región, como pueden ver yo la tengo en los Estados Unidos y por este motivo no me va a permitir descargar la aplicación porque no está disponible para esta región, tenemos que crear un perfil nuevo como lo voy a hacer le doy aquí en crear perfil perfil nuevo, vamos a darle aquí y se me va a abrir esta ventana, le doy continuar y aquí ustedes seleccionan el país donde ustedes se encuentren de ahí vamos a verificar lo siguiente después que ustedes hayan creado el perfil nuevo ustedes tienen que acceder como lo van a ver acá nuevamente a la o pueden hacer desde la Play Store se van a configuración pagos y suscripciones se van a editar formas de pago cuando estamos acá nuevamente nos vamos a configuración como pueden ver ya yo tengo creado el nuevo perfil con el país de Panamá pero como ven acá me aparece el antiguo perfil selecciono el perfil nuevo hasta aquí todo está bien ahora voy a intentar descargar la aplicación si me permite hacerlo de esta manera esto es lo que nos pasa a todos que creamos el perfil nuevo más sin embargo aún está el perfil antiguo y este es uno de los motivos por el cual no nos va a aparecer la aplicación y no nos va a permitir descargarla e instalarla en nuestro dispositivo como pueden ver no me aparece igual en el teléfono me sigue apareciendo que no está disponible para tu región cuál es la solución vamos a ingresar nuevamente a la cuenta donde ustedes tengan el correo que ustedes tengan configurado en su dispositivo y en la parte de abajo en centro de pagos ustedes van a colocar su contraseña del correo y luego van a seleccionar la forma de pago que van a borrar ahí les va a hacer una serie de preguntas y le dan por último le dan a continuar y finalizar después que ustedes hagan esto tienen que esperar aproximadamente un día día y medio para poder que se actualice esta configuración en el momento no le va a permitir descargar la aplicación acá les voy a mostrar ya yo esperé acá el día tuve que esperar un día como pueden ver tienen que tener bien configurada su cuenta asegurarse de que solamente le aparezca un perfil de pago ya a mi me aparece solamente uno y ahora voy a acceder a la play store a intentar descargar la aplicación ya me debería de aparecer aquí estoy haciendo la play store vamos a escribir star plus star plus vamos a seleccionarla y aquí ya me aparece de esta manera podemos solucionar este error la otra manera es creando una cuenta de correo y asegurarse de que la región que ustedes tengan sea una de las que esté disponible para la aplicación ya en el teléfono también me aparece espero que les funcione este tip y nos vemos en un próximo video si no les funcionó me escriben y con mucho gusto les estaré asesorando hasta la próxima ¡Gracias!